Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Supercars of Mike Y hoy tenemos con nosotros el Abarth 595 Es un juguete que está muy bien, ¿no? Tiene unos cuantos caballos, es un coche ligero Y hoy estamos con él, chicos, pues para pasar una mañana divertida Y sobre todo para hablaros de sus especificaciones Para ver, pues, cómo se comporta Y sobre todo también, pues, para ver la utilidad, ¿no? De este compacto deportivo de la marca de arena Así que quedaos con nosotros y disfrutamos de este Abarth ¡Comenzamos! Bueno, chicos, pues aquí estamos pasando esta mañana con este precioso Abarth Este coqueto juguete, ¿no? De la marca italiana Y pues estamos hoy con la edición turismo Esta variante del 500, pues cuenta con varias versiones Está la competizione, está la biposto y está la turismo, ¿vale? No es la más radical, de hecho es la más sencillita Pero aún así cuenta con una serie de detalles bastante curiosos A simple vista me vais a decir, Mike, esto no es un coche deportivo Por la silueta que tiene, esta forma de como de huevecillo, ¿verdad? Pero ya os digo que os va a sorprender bastante Sobre todo luego cuando lo veáis en acción Porque es un coche bastante ligero Y tiene la potencia, pues, necesaria Para moverlo y dar buenas sensaciones Como os decía, tiene detalles bastante chulos Como es el anagrama de Abarth Grabado en la parte inferior de la parrilla Además, una de las grandes diferencias Con respecto a la variante normal Es que tiene toda la zona inferior abierta En panal de abeja Y esta rejilla en la zona superior Para permitir la entrada de aire frío Ahora dentro del rato abrimos el motor Y hablamos un poco de sus especificaciones, chicos Pero antes, os voy a enseñar sus llantas de 17 pulgadas Con frenos ventilados Comentaos que la versión más potente Trae frenos Brembo de 4 pistones, chicos Pero hoy estamos ante la Turismo Que es la más sencillita Veis que tiene una silueta Como os decía, un poco ahuevada La parte de atrás es bastante chiquitilla Ahora la enseñaremos cuando pasemos dentro Pero cuenta también con unos detalles Que están muy bien, ¿no? Como este alerón Que le da, pues, su rollo deportivo Me gusta Las lunas vienen un poquito oscurecidas también Y, pues, por supuesto Como siempre decimos, ¿no? El anagrama de Abarth Que me gusta bastante con el escorpión Y la bandera italiana Para los que no lo sepáis La marca Abarth Es la división deportiva De Fiat Por lo cual estamos viendo Como un Fiat 500 Pero con detalles deportivos Y, pues, puesto Más musculatura y motor Y de ahí quedamos Un diseño, pues, más deportivo Con estos paragolpes en negro Contrastados con el core de la carrocería Estas entraditas de aire Para refrigerar frenos Y, chicos, pues, detalles también Como pueden ser estos espejos En aluminio Este gris Que le da, pues, ese rollo también Deportivo del que estamos hablando Las manetas Pues, en fin Todo lo que estamos comentando, ¿no? El aleroncito Las llantas También vemos estas aletillas Que le dan, pues, como un rollo Racing al coche Que es un punto que me gusta Hablando un poco de la zona trasera Vemos este difusor Que tiene un diseño bastante chulo No sé qué veréis vosotros Pero a mí me mola Con estas dos salidas de escape Una a cada lado Comentaos también Que la versión más agresiva Trae cuatro colas En vez de dos Hablando un poco de la plataforma De este coche, chicos Pues, digamos que le haría competencia A lo que es un Mini Cooper En el canal hace un tiempo Probamos el Avar 124 Spider Que la verdad que está bastante chulo Echadle un vistazo al canal La verdad que es un vídeo algo antiguo, ¿no? Se nota la madurez, ¿no? Sobre todo en los años en YouTube Pero la verdad que es un coche Que está bastante guapo Descapotable Con buena sensación pegadito al suelo Ofreciendo una potencia Y un sonido muy guapo Al igual que este Que lo escucharemos Un poco más adelante Una de las cosas, chicos Por la cual tenemos este Avar Es, pues, su portón hatchback, ¿no? Con un acceso muy bueno a maleta La verdad que el espacio No es muy grande que digamos Como podéis ver Pues tenemos los asentos En la parte trasera Se quedan muy echados hacia atrás Pero, chicos Nos deja buen espacio Para meter algunas maletas Para irnos de fin de semana Y sobre todo a la altura, ¿no? Y la facilidad que nos da Para meter cualquier tipo de cosa Vamos a pasar al interior Y lo vemos, chicos Y comentaros que este coche Nos lo ha dejado Huertas Center Nuestro concesionario oficial De Alfa Romeo en Murcia Y, pues, este Avar Me mola Porque trae detalles Muy curiosos en el interior Como es el volante Tapizado en cuero Viene con toda esta zona Aquí perforada en los lados Incluye los comandos En un extremo y en otro Esta zona aquí abajo Como, pues, de aluminio Que viene un poco, pues, plasticoso Pero le da un toque, pues, guapo Los peales deportivos También hay al fondo Vemos el anagrama Avar Que estaba aquí En la entrada de la puerta Este detalle también Aquí de oficina Avar Que me ha parecido curioso En las alfombrillas Y lo que es en la zona de la puerta Pues, la verdad Que se ve con una calidad Pues, sencillita Sin mucha historia Y el tirador Pues, que viene de curioso, ¿no? Como este Fiat 500 Chicos, una cosa a destacar también Muy importante Los asientos deportivos Bueno, pues, una vez dentro En la cabina de este Avar 595 Lo primero que voy a comentaros Es que tengo una posición Como un poco elevada, ¿vale? No es un coche que se sienta bajo Sino más bien Un compacto alto Me siento cómodo Tengo buena altura al techo Que para mí es muy importante Los asientos que son súper cómodos Que les estaba comentando Ahora mismo Que son lo que más me gustan Vienen con este cuero Y este pespunte en blanco Que le da un toque bastante bueno Y, pues, chicos Comentaos que La posición del volante Es buena, ¿vale? Estamos cómodos Pero, como os decía Pues la visión es Como un poco alta Una de las cosas Que me ha llamado mucho la atención Ha sido que tenemos aquí Esta esfera Que nos mide la presión Del turbo Que es un detalle Que me ha parecido bastante curioso Por lo demás, chicos La cabina es bastante sencillita Tenemos aquí Una pantalla multimedia Que es, pues, muy básica Tenemos, pues, estas inserciones Aquí como En plástico En gris Como os he comentado El tema de la calidad De las puertas Quizás no es lo que más me ha gustado Este coche está enfocado Completamente Pues a dar unas sensaciones deportivas En lo que es la zona Aquí del frente Es muy sencilla, chicos Warning Con este detalle Estos botones Que me han parecido También bastante interesante Este botón de Sport Que lo vamos a explicar Ahora un poquito más adelante Todo lo que es el control Del clima Pues muy sencillo Aquí tenemos otro botón Que también lo vamos a comentar Ahora en la prueba Y comentaros que agradezco Que tengamos hoy La caja de cambios manual De 5 velocidades Y no la secuencial robotizada Que existe también En la otra variante La posición de los pies, chicos Me gusta Porque tenemos un asiento elevado Y nos deja una posición buena Para conducir El embrague es bastante largo No es muy duro, la verdad El tacto del freno Sí que se siente mejor Y el acelerador Es bastante suave Vamos a girar la llave Y así escuchamos este Abarth Una de las cosas Que más me gusta, chicos Es probar coches de gasolina Estoy un poco cansado De los diésel Que también tienen su función Vale, pero sobre todo El sonido Y el olorcito De la gasolina rica Pues es otra historia Y esta es la instrumentación Que podemos ver, chicos En este Abarth La verdad Que se ve bastante claro Tenemos como una especie De check-in Vemos esta esfera Pero como os decía Si presionamos Este botoncito de Sport Cambia la configuración A una manera Un poco más racing Con estas banderitas Como de salida En rojo Me mola Y pues chicos Como os decía También, ¿no? Antes tenemos Esta rubletita Donde vamos a ver La presión del turbo La veremos luego Un poquito en la prueba Si tocamos el gas Podéis ver que sube un poco La cabina en sí Pues tiene estos Detallitos justo aquí abajo Para un enchufe de 12 voltios Un par de posavasos Cable auxiliar Y USB Y pues lo demás Chicos Sencillito Todo enfocado A tener una sensación Deportiva La parte de atrás De este Abarth Chicos Pues como veis Es reducida No tenemos Mucho espacio Así que es verdad Que viene bien terminada Pero pues Para una persona Pues muy pequeña O para alguien Que delante Vaya pues Más justo de pies Bueno chicos Vamos a tocarle Un poquito al gas Y a ver que tal suena Este Abarth 595 Bueno no suena Nada mal verdad Además se escucha Por ahí un poco El sonido del turbo Bueno chicos Vamos a levantar El cabo de este Abarth 595 Y hablamos un poco De su motor Pues lo que tenemos aquí Es un motor 1.4 Chicos 4 cilindros Con 165 caballos En la versión de hoy Hay una versión También un poquito Menos potente Y hay otra versión De 180 caballos Como os hemos comentado No hay mucho que destacar Chicos Pero si que es verdad Que me mola mucho Este Scorpion Grabado en la tapa roja El recubrimiento del motor Y un detalle Que nos ha gustado menos Ha sido Que la aspiración Viene muy cerca del motor Por lo cual Pues pensamos Que va a chupar Algo de calor ¿Qué pensáis? Bueno chicos Una vez hablado de todo esto Vamos a montarnos En el 595 A dar una vuelta A contar las sensaciones Que se viven Las prestaciones Lo que sentimos Y además también Sobre todo Vamos a hablar De precios Y de consumos ¡Vámonos! Bueno chicos Pues aquí estamos A bordo De este Avar 595 Voy aquí con mi colega Ferny ¿Qué tal? Hola chicos Bueno Por lo tanto el coche Hemos notado El coche es juguetón ¿Vale? Pero tenemos una altura O sea estamos altos ¿No? Quiero decir Sí La posición de conducción Es bastante alta Es diferente No vamos tan bajos Es más bien como un crossover ¿No? Algo del estilo La posición sí Una sensación rara chicos Pero bueno Se va cómodo ¿Vale? Sobre todo Vamos a destacar los asientos Que me han gustado mucho Recogen muy bien la espalda Y son blanditos Sí Los asientos son confortables Muy cómodos Y a la vez Son algo de sport La carra Está bien Está bien Bueno Hablando un poco De los precios De este Avar Están a partir 220, 21, 22 mil euros Vosotros vais a juzgar Mismo si es bueno o no Me refiero Tenemos 165 caballos Tenemos un motor 1.4 Con turbo Que se oye además ¿No? Que da gusto Sí Un motor que va Bien, va Bien suelto Da gusto escucharlo El coche es compacto Es bastante ágil ¿Vale? Sí que hemos notado Que no gira demasiado ¿Verdad? En algunas curvas Es grande Bueno Le cuesta quizás ¿No? En algunas maniobras Es curioso Porque es un coche pequeñito ¿Vale? Pero bueno Por destacar alguna cosita Como esa Vamos a hablar también Del cambio de marchas Manual de 5 velocidades Se siente bien Se siente bien La verdad Hace un tiempo Probé en el 124 Spyder El secuencial robotizado Y pues Bueno Son diferentes ¿No? Automáticos y manuales Este cambio manual va muy bien Es un cambio de rápido Y muy suave Y la verdad que Funciona bastante bien Funciona muy bien chicos Y bueno Pues vamos a comentaros también ¿No? Estamos ahora mismo En el modo Sport Por supuesto nos gusta ¿No? Ir en modo deportivo Vamos a enseñaros ahora también Cómo lo sopla el turbo Vamos a comentar también Que hemos dicho en la review Pues el tema del botón Que tenemos aquí abajo De TTC ¿Vale? Exactamente Lo que hacemos es Tener mejor tracción En la parte Mejor de agarre ¿No? En la parte trasera En la parte trasera Sí Cuando vamos sin Ese botón puesto Pues el coche Derrapa un poquito Perdón El coche tiende a Ahí se hace fuera Sí Va un poco No es una sensación chicos Como que Pierda adherencia En la parte Delantera Tal vez sea que No conocemos bien el coche Y nos da la sensación Pero luego Aguanta mucho más Sí No lo sabemos Sí Efectivamente Tampoco vamos a ponernos aquí A circuito a tope Pero bueno En cuanto a la sensación De velocidad Lo que aprieta el coche Es buena En marcha corta ¿Verdad? Quizás le cuesta un poquito más En algunos En bajas ¿No? En un rodado un poco perezoso Sí Parece que le cuesta Antes del turbo arrancar Hasta las 4000 vueltas O algo así No da la sensación de turbo Otra de las cosas De las que vamos a hablar Va a ser de la suspensión Que la verdad Que se nota bastante bien Como estamos diciendo Que no es un coche De corte muy deportivo Estamos un poquito altos Pues no da la sensación Aparte de notar mucho El bacheado Es un término medio Es un término medio Sí Pero por ejemplo En el 124 Spyder Que es un coche totalmente plano Sí que se notaba mucho más Era bastante más incómodo Este es un coche Que estamos hablando Ver ¿No? De pues rollo urbano ¿No? Para ir de... Un coche para callejear Para el que vive en el centro Y aparte pues para los que les gusta También un poco la sensación deportiva ¿Vale? Y siempre hablamos de eso en el canal Pero bueno En resumidas cuentas chicos Creo que es un coche Pues digamos juguetón ¿Vale? No es súper rápido Hemos notado también ¿No? Al principio de la prueba ¿No? Que bueno En los consumos Podemos hacer una media De unos 7 8 litros Aproximadamente Aunque si le damos un poquito De zapatilla Nos vamos a ir a los 12 15 Fácil Y además el coche te lo pide Y por supuesto Además el coche te lo pide Como tiene 5 marchas Pues el recorrido Es bastante largo Y bueno Pues son sensaciones buenas Vamos a dejaros también Con un poco del sonido Y las pasaditas chicos Para que disfrutéis También un poco De este Avar 595 Vamos a pasar por un pequeño túnel A ver si podéis apreciar el sonido Bueno la verdad que Suena bien ¿No Fer? Tiene su pequeño rugido Así el intenta Tiene su rugidito Como dice Fer Y también suena un poquito El turbo ¿No? Estamos Vamos a subir un poco Estamos aquí Con estos botones Que tenemos en la parte de abajo Suena un poquito Como el gorgoteo ese ¿No? A bajas Sí Un toquecito así A super deportivo Pero bueno Un toquecito ¿No? Y también chicos Pues comentaros como siempre ¿No? Que tenemos nuestra página De importación de coches En supercar SMB Donde traemos vehículos deportivos De todas las gamas Tanto europeos Japoneses Americanos Sean coches de 10 De 20 De 30 O de 200 Lo que quiera la gente ¿No? Necesitáis Y pasaos ¿No? Por la página web Nos solicitáis vuestro presupuesto Estamos a opinión chicos Disfrutando muchísimo De este mundo del motor Y pues hay que apreciar Tanto los coches gordos Como los compactos deportivos Como este Avar 595 Bueno chicos Espero que os haya molado Este Avar 595 Y como siempre os digo Que os paséis Por nuestras redes sociales De supercar SMB 2018 Y de supercar SMB Para seguirnos En todo lo que hacemos Y además Os voy a pedir un grandísimo like Si os ha molado el vídeo Que os suscribáis A nuestra gran familia Si todavía no lo estáis Que me activéis El botoncito de la campana Para que os llegue la notificación Cuando subimos vídeo Y chicos Nos vemos este sábado En una nueva aventura Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!